A ti, oh Jehová Levantaré mi alma Dios mío, en ti confío No se alegren de mí, mis enemigos Allí, oh Jehová Levantaré mi alma Dios mío, en ti confío No se alegren de mí, mis enemigos Muéstrame, oh Jehová, tus caminos Enséñame tus sentas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación Encamíname en tu verdad y enséñame En ti he esperado todo el día Muéstrame, oh Jehová, tus caminos Enséñame tus sentas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación Encamíname en tu verdad y enséñame En ti he esperado Todo el día Todo el día